Hojas de calendario Que van como los años, cayendo en el vacío de la desilusión Vuelan como palomas, llevando desengaños A los cielos pintados de una nueva emoción La nieve de los años se juntó en nuestros labios Y juntos recordamos las horas de ese ayer Amor que fue en mi vida, hojas de calendario Y solo existe un cofre con cartas de mujer Tu voz quema en la noche como lluvia y silencio Trayendo la añoranza de una vieja canción Y se esconde tu sombra como llanto en el fuego Y la noche callada tiembla en el corazón Los lágrimas se alejan de tus caricias tibias Como el viento de otoño que jamás retornó Tu mirada y tus besos solo fueron neblina Que en el puerto del alma me dijeron adiós Nostalgias de tu nombre bebiendo en el recuerdo Caricias de los años que llorando se van Campanas que se alejan gastadas por el tiempo Más allá de tus ojos, de tu sangre y el mar Tu amor voló una tarde como las golondrinas Llevando entre sus alas las gotas del dolor Desde ese día amargo quedó mi pecho en ruinas Y un viejo calendario llevo en el corazón Tu voz quema en la noche como lluvia y silencio Trayendo la añoranza de una vieja canción Y se esconde tu sombra como llanto en el fuego Y la noche callada tiembla en el corazón Las lágrimas se alejan de tus caricias tibias Como el viento de otoño que jamás retornó Tu mirada y tus besos solo fueron neblina Que en el puerto del alma Me dijeron adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video